Se entra al servidor con el ícono de acceso directo, como este de acá, por ejemplo. Y el servidor nos va a pedir información. La información es como les dije, si ustedes son... Los dueños, o sea, el administrador es el dueño, es el que abre la puerta principal, o sea, prende el computador, el servidor lo prende. Y le va a pedir contraseña, ¿no? Su computador, inclusive, personal, le pide si es que usted le pone, si no, lo deja para que ya no esté problema con contraseña, a veces se olvida. Pero acá no, pues acá es importantísimo el que prende el equipo por primera vez, es el dueño absoluto, el administrador. O sea, él lo prende y tiene su contraseña. Y luego quiere entrar ya al SQL, ya no necesita, porque al entrar de esa manera está entrando por autenticación Windows. Significa, entras por Windows y entraste ya. O sea, no todos pueden conocer cómo entrar por Windows, él es el único que tiene que saber, y de repente, alguno de sus colaboradores, muy, muy de confianza para que le puedan hacer, este, digamos, el turno cuando él tiene que dejar, ¿no? Sus alternos directos, ¿no? Entonces, no necesita ponerle contraseña que abre. El nombre del usuario está, este, en blanco, ¿no? O sea, no se puede escribir, pero está inhabilitado. Contraseña también está inhabilitado. Pero cuando ingresen, y después quieren que ingresen otros, los otros no van a poder ingresar así. Tienen que ingresar así. Autenticación. SQL Server. Y mire, se habilitó. Inicio de sesión. ¿No? O sea, ese inicio de sesión es un login que te tiene que dar el administrador. Él lo crea. El inicio de sesión se va a llamar, este, alfa. Alfa. Tú eres el usuario alfa. Y luego contraseña. Te da una contraseña, gatito. Tienes que escribirla. Y, bueno, generalmente esas contraseñas son una combinación de letras, minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales. Eso es, digamos, el estándar de seguridad que le dan, ¿no? Para que no sea tan fácil, pues, este, recordar, o que se copie con una contraseña, ¿no? O sea, una combinación de letras en mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales, como arroba, etcétera, ¿no? Pero nosotros vamos a entrar así. Autenticación Windows. Somos los dueños. Nos conectamos con Conectar. Y listo. Ya estamos en el servidor. Ahora, el servidor tiene, pues, dos ventanas principales. Ya estamos en el software mismo. Una que es el explorador de objetos, donde le muestra el contenido, digamos, principal, como una especie de mapa de todo lo que tiene su servidor. En primer lugar, el nombre, ¿no? Ahí está el nombre del mío, ¿no? Cada uno va a tener su propio nombre. Y luego, una serie de carpetas donde están distribuidas las herramientas con las que se va a trabajar. Y nosotros vamos a trabajar con la principal ahorita, la que vamos a usar, es bases de datos, ¿no? Y si la expandimos, porque es una especie de carpetita, la expandimos con el más, vamos a ver su contenido. A ver. ¿Qué hay en nuestro servidor? Pues, sí, hay varias bases de datos. Bueno, yo lo tengo así, ustedes no lo van a tener así necesariamente, porque cada uno tiene su propia máquina, ¿no? Entonces, estos cilindritos significan bases de datos del usuario. Bases de datos. Y acá hay una carpeta especial que dice bases de datos del sistema. Vamos a abrirla un ratito. Y mire, tiene cuatro. Esas bases de datos están más separadas porque son del sistema, ¿no? Es muy importante tener en cuenta, porque no voy a meter la mano ahí, sobre todo en Master, porque Master es la base de datos principal. Es la que tiene todo lo que se debe hacer para poder manejar las bases de datos. Tiene todos los mecanismos, ¿no? Y eso es el cerebro, pues. Si usted lo mal logra o le cambia algo sin querer, ya no va a funcionar bien. Y de repente va a tener que ir a instalar otra vez. Model es una base de datos que lo vamos a ver ya en el siguiente curso para hacer tipos o, digamos, objetos compartibles. Entonces, el MSDB sirve para tareas programadas, ¿no? Como, por ejemplo, enviar una alerta al administrador para que le diga que ha habido un acceso indebido, un intento de acceso indebido, ¿no? TDB es una base de datos temporal que sirve para guardar datos de estructuras que van a ser cambiadas, ¿no? Temporalmente lo guarda ahí y después lo regresa al lugar original. Es un auxiliar. Esas son las bases de datos principales. Pero las que tienen cilindritos solitas que están abajo son bases de datos de usuario. Y nosotros necesitamos una para crear esto. Tenemos un modelo. Tenemos un modelo. Este modelo está acá. Acá está. Ese es el modelo que tenemos y que queremos implementar. Este es el modelo físico. Entonces, ¿cómo hago para implementarlo acá en el servidor? Primero tengo que tener un espacio. Un espacio donde estos objetos se van a, van a habitar, ¿no? Donde van a estar guardando los datos. Un espacio que se llama base de datos. O sea, tengo que crear un espacio, una base de datos en el servidor. Que va a vincular un lugar físico en el disco duro con el archivo del disco duro con el mismo servidor. Pero, ¿cómo se hace eso? Sin código. Pues es muy sencillo. Se ubica acá. En carpeta bases de datos. Hace clic con derecha. Y elige nueva base de datos. ¿De acuerdo? Clic con derecha. Nueva base de datos. Esperamos unos segunditos para que el motor me dé la orden. Ahí está. ¿Cómo se llama tu base de datos? Te dice. Entonces, voy a llamarle. Mi base de datos va a ser este... Prueba 1. Escribo ahí. En este cuadro de texto. Escribo el nombre. Prueba 1. Así nomás. Simple. Sin espacios en blanco social. Prueba 1. Underline. Puedes poner, ¿no? Prueba 1. Nada más. Eso es todo. Y solo haces clic en agregar. O aceptar, perdón. Aceptar acá abajo. Aceptar. En el botón aceptar. Por ahora eso es todo. Esperamos unos segundos. Se están creando los archivos porque internamente se crean dos archivos como mínimo para la base de datos. Uno donde están los datos y una especie de bitácora. Y ya debe haber creado. Vamos a ver dónde está. Bases de datos. Prueba 1. No está. Ya está el cilindro. Ya tenemos nuestra base de datos. Pero sin ninguna estructura donde guardar datos. En realidad. Está vacía. Tendrá algunos objetos, por supuesto. Pero son objetos que le crea el servidor para poder manejar los datos que se van a almacenar ahí. ¿Ve? Tiene diagramas, tiene tablas, tiene vistas que no hay nada todavía. Está preparado para eso, ¿no? Y hace datos prueba 1. Pero todavía no tengo ni una tabla. Me fijo en tablas. Tablas del sistema, archivos de tablas, pero no hay tablas propias. Mira, esas tablas que tengo acá. O sea, y en el modelo físico, las entidades, que lo conocíamos así en el modelo lógico, ahora se le llama propiamente tablas. Ya no entidades, sino tablas. Cuando estamos en el modelo físico estamos hablando de tablas, ¿no? ¿De acuerdo? Usted eligió, ¿ya se acuerda? El modelo lógico. Mejor que el modelo lógico lo diseñó, usted no lo hizo. El modelo lógico partiendo de dónde. Partiendo del modelo conceptual, ¿no? Estudiando las reglas de negocio. Llegó al modelo lógico. Tuvo que normalizar de repente alguna que otra tabla para ver si estaba bien. Una vez que está confirmado todo eso. Ese modelo lógico lo único que hace es convertirlo en físico, poniéndole los tipos de datos que convienen en ese colecero. Por eso hay que tener una listita. Lo más que vamos a usar son char, barchar, char, carácter fijo, barchar, carácter variable. Un char fijo significa que si le pongo 5, 5 tienen que entrar. Y si le pongo barchar de 20 significa que puedo hasta máximo 20, pero si quiero le pongo menos, ¿no? Y no hay problema. Pero en el char le exige que sean los 5. Si le he puesto 5, ¿no? En todo caso, si no le pongo los 5 le va a llenar con espacios en blanco. O sea, le va a llenar 5 de todas maneras. Para el caso de fecha, hay un tipo especial en SQL que se llama Daytime. Para el caso de dinero, es este, y ya número también, pero hay un tipo especial para el dinero que se llama Money, ¿no? ¿Qué más? Nada más, ah, Money, ah, entero. Hay un tipo que se llama entero, casualmente cuando los datos son enteros, ¿no? Los valores, por ejemplo, en detalle de pedido, la cantidad que se ha perdido de un producto, tiene que ser entero, pues no nos van a decir, se ha comprado 3 productos y medio, ¿no? Lo rompieron a la mitad y se lo dieron. No, se compró 3 o se compró 4. Entonces, se se enteró. El precio es Money, que hay que tener cuidado con eso, porque el Money indica que va a salir dinero según la configuración regional en que se encuentren. Si estamos en Perú y la configuración regional de sus servidores normal, como debería ser, el Money le va a salir en soles, ¿sabes? Pero si alguien no cambia, puede ser que sea España y le salen euros, ¿sabes? Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, ese es el modelo físico que resultó del lógico, que simplemente le puso los tipos al costado. ¿Se dan cuenta? Es el mismo, el mismo esquema, el mismo dibujito que llegaron a construir a partir del modelo conceptual, el modelo lógico. Ese es el modelo lógico, pero ahora ya no es lógico, sino es físico. Porque está apuntando a un servidor, a unos tipos de datos especiales que se usan en nuestro tipo de servidor que vamos a usar, que es un SQL Server, nuestro DMS. Y ahí se usan estos tipos. O si lo migra a MySQL, es posible que no sean exactamente igual. Van a ser números, fechas, sí, pero su nomenclatura va a ser un poco diferente nada más. Cada uno tiene su especie, como quiera llamarla, ¿no? Bueno, pero ya eso es lo que queremos. Ahora, ¿cómo lo hacemos, no? Vamos a hacer así. Se ubica en prueba 1, en su base de datos que acaba de crear. Y va a crear un diagrama de base de datos. En la carpeta diagrama de base de datos están los diagramas de la base de datos que hay actualmente, pero no tengo ni una, porque no tengo ni una tabla. Entonces voy a crear uno. Hago clic con derecho en diagramas y elijo nuevo diagrama de base de datos, así. Clic con derecho en la carpetita diagramas de base de datos y elijo nuevo diagrama para generar uno nuevo. ¿Listo? Nuevo. Y va a aparecer una ventana que le dice si quiere usar el soporte gráfico. Sí, sí quiero. Y ahí está. Clic con derecha. Ahora sí. En el nuevo diagrama. Clic con derecha, nueva tabla. La tabla cliente. Cliente. Acepto. Nombre de la columna. Y de cliente. Tipo de datos. Char de 5. Le dijo nada más el char acá. Char de 5. Char de 10. Le cambio por char de 5. No se preocupe que si es que no se graba esto, porque yo creo que me pasé. No apareció el mensaje de que se va a cerrar, ¿no? Yo debería haber aparecido hace rato. Pero yo lo tengo grabado esto. Así que no hay problema. Se los paso igualito al video. Es el mismo. Luego tengo este... Non-click. Sino que quiero que vean el método, ¿no? Non-click. Non-click. Y este barchar de 20. Y el otro está más limpio porque no tiene este error que salió acá. barchar de 20. Barchar de 20. Barchar de 20. Y además no permite nulos. El siguiente es... Dirt-click. Dirt-click. Dirección del cliente. Dirt-click. ¿Y qué cosa es? Dice que es barchar de 20 también. Barchar de 20. Barchar de 20. A ver, pero más. Barchar de 50. Lo cambio por barchar de 20. A veces es binary. Barchar de 50. Acá está. Es que señal bien. Si no se equivocan también en el tipo y ya no sale. Y también es obligatorio. Ya nada más, ¿no es cierto? Ahora falta que el ID cliente sea clave primaria. Clic con derecha. Establecer. Clave principal. Ya está. Ya lo hice. Ahora esto lo voy a ocultar para que me deje trabajar. Grabo. Sí. Ya está. Y ahora esto lo achico un poco. Ahí está, ¿sí? Para que se pueda ver bien. Le había puesto DNI también. Ya no importa, así nomás. Para que no perdí el tiempo. Y ahora pedido. Grabo lo que he hecho. Porque, mire, cada vez que cambio se pone el asterisco. Hay que grabar. Es importante eso. Si no, después se va a poder haber conflictos. Clico en derecha. Nueva tabla. Pedido. Este video lo tengo grabado así. Igualito. Así que ese es el que se lo voy a pasar. Donde no está el error inicial que cometí acá. Aceptar. Y luego, los cambios. El ID pedido. ID pedido. Y ID pedido. ¿Qué tipo es? Es char de 10. Ajá. Vamos a buscar char de 10. Ahí. Char de 10. Char de 10 exactamente ahí. ¿No? Y luego, este... Es obligatorio porque va a ser clave primaria. El siguiente es... Echar pet. Echar pet. Que... Es daytime. Es daytime. Daytime. Acá está daytime. ¿No? Y... No permite valores nulos. Es obligatorio. El monto del pedido. Monto pet. Monto pet. Que es... Dinero. Dinero. Money. Está por acá arriba. Money. Acá está money. Obligatorio también. Y el que va a servir para enlazar. El ID cliente. Es tipo... Tiene que ser el mismo que la clave primaria que va a servir para referenciar. ¿No? Que es... Char de 5. Char de 10. Ahí acá le pongo char de 5. Ya está. No permite valores nulos. El ID pedido es la clave primaria. Clico en derecha. Instalecer clave principal. Le cambio el tamaño para que no haya problemas. Para que no alcance el gráfico. ¿No? Y lo grabo. Guardar. Así. Acepto. Y ya está. Siguiente campo. Detalle pedido. Tabla, perdón. Nueva tabla. Detalle pedido. Detalle. Detalle. Y un bajo pedido. Ya pedido. Ya está bien escrito. Acepto. Y me aparece ahí para poner los campos. Ahora sí voy a poner las foráneas, pero todavía no son foráneas. Simplemente los campos nada más. Eso me faltó. Y de pedido. Es que normalmente estoy acostumbrado. Es que normalmente estoy acostumbrado a hacer con código nomás, pero este es un auxiliar. Y de pedido. Y de pedido. Dice que es char de 10. Char de 10. Busco que sea char de 10. Por acá tiene que estar. Char de 10. Ahí está. Obligatorio. Porque va a ser clave primaria. Parte de la clave primaria. Y de artículo. Y de artículo. Y de artículo. Que va a ser char de 5. Char de 5. Char de 10. Y le pongo char de 5. Char de 5. Y es obligatorio. Sí. También porque va a formar parte de la clave primaria. Es una clave primaria compuesta. Falta canpet que es entero. Can't con T. Pet. Y es tipo char de 5. También lo busco de acá. Así que hay un char de 10. Y lo cambio a 5. Ahí está. 5. Obligatorio. También es obligatorio. Saber qué cantidad se ha pedido. El precio. También. El precio de 20. Es importante. Preven. Preven. Y es money. Money. Entonces elijo. Que está más arribita nomás. Ahí está money. También es obligatorio el precio. Listo. Pero. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, ya. Can't. 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 Entonces lo cambio. Acá. Entero. Hay INT que es lo mismo. INT. Por acá está. INT. Sí. INT es lo mismo que entero. Ahí está. INT. Integer o INT es lo mismo. Acuérdense que estamos trabajando en Microsoft. Y a veces en Microsoft le recortan. Pues no. Pero. Lo hacen. Digamos. Más fácil de escribir según ellos. O integer es lo mismo. Ya. Y luego. La clave primaria. La clave primaria está formada por. ID pedido. ID artículo. ¿Cómo hago eso? Señalo una. Después. Con shift. Mancho las dos. Las dos tienen que estar seleccionadas porque si no va a tener problemas después. Y luego en la flechita clic con derecha. Establecer clave principal. Y me le salen dos llaves. ¿No? Salen dos llaves. Entonces. El que no sabe de lo que es un modelo relacional. Podría cometer un error conceptual. Acá decir. Hay dos llaves. Hay dos claves primarias. Falso. No hay dos claves primarias. Es solo una. Que está compuesta por dos. Puede ser por tres. Puede ser por cuatro. Depende de qué tan complejo sea el modelo. ¿No? Esa es una clave primera compuesta. Listo. Lo grabamos. No vamos a olvidar de grabar. Guardar. Sí. Aceptamos. Le cambiamos el tamaño para que nos permita graficar fácilmente. Ahí está. Y ya lo tenemos ahí. Voy a poner un poquito más alto para poder graficar todo. De tepe yo lo pongo por acá un ratito para después. Grabo también todos los cambios que hago siempre. Ya. Me falta artículo nomás. Artículo. Finalmente que son cuatro nomás. Nueva tabla. Artículo. 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 Así se llama. Nombre de la primera columna es. Acá tengo que poner un poquito más acá. Es id artículo. Id artículo. Id artículo. Tipo de dato. Dice que es char de cinco. Busco char. Char de diez hay. Pero lo cambio nada más. Char de cinco. No se escribe nada de código. El problema es que como lo escribe solo. Está el problema. Cuando pone algo mal ese código por cambiarle que entrar mejor al editor. Obligatorio. Sí. Le quito. Non artículo. Non art. Non art. Y de qué tipo es. Es barchar de veinte. Busco barchar. Barchar. Barchar de cincuenta. Y le quito el cinco por el dos. Así quedaría. Y permite nulos. No. El nombre es importante. Tiene que estar. Me falta uno nomás. Precio act. Precio actual. Precio act. Con T. Y es money. Elijo money acá. Money. Y es. Obligatorio. Y además me falta que el i de artículo sea clave primaria. Clico en derecha. Establecer clave principal. Grabo por si acaso. Sí. Acepto los cambios. Y le doy el tamaño adecuado para después graficar bien. Para que me permita graficar. Sin problemas. A ver. Esto es un poquito más elgado. Hasta donde se pueda. No se vaya a borrar. No se pueda mirar. Dirámos. ¿Por qué no se va a borrar? Ahí está. Listo. Grabo los cambios. Y ahora sí. Empiezo con mi diagrama. Mi diagrama dice. Dice que empiezo con cliente. Ah. Aquí está cliente. Lo pongo un poquito más arriba mejor. Voy a tratar de adelgazarlo un poquito más. Para sacarle el máximo provecho a mi ventana. Ahí está. Hasta ahí. Hasta ahí se puede. Luego viene pedido. Pedido está por acá. Vamos a mover esto por acá. Pedido por acá. Le adelgazamos un poquito más. Hasta lo que se pueda. Que no se vaya a borrar. Voy a ocultar el nombre. Ahí está. Cliente. Al bordecito nomás. Pedido por acá. Y después viene detalle pedido. Detalle pedido está por acá. Lo traigo. Acá arriba. Lo adelgazo un poco si se puede. Esto también lo va a tener un poco pero para que me dé espacio. Si se puede. No, pero el problema es el... Sí. Este... Después lo presento ya. No hay problema. Y artículo. Lo llevo por acá. Está para que esté mejor así. Está para que esté pedido. Está para que esté pedido. Hay artículo por acá. Pero mejor así. Artículo por acá. Y te he pedido por acá. Ah, mejor. Ahí está así. Así va a salir mejor. Entonces, miren. Voy a grabar lo que tengo hasta el momento y guardar. Ahora, según el modelo físico, cliente, cliente con pedido se relaciona a través de ID cliente que se relaciona con ID cliente de pedido cuando es foráneo. O sea, lo que tengo que hacer es para relacionar es que este ID cliente se transforme en clave foránea y que apunta este de acá. Ahora, lo importante es que los tipos de datos sean los mismos. Yo podría ponerle code click también si quiero, ¿no? Pero tendría que ser char de 5 si quiero enlazar. Si no, no se puede enlazar. Ahora, sí, lo enlazamos, ¿ya? Señalamos la llavecita al costado de cliente, la llavecita. Y arrastramos. Arrastramos, arrastramos. El mouse se pone de una forma especial hasta ID cliente. Donde está justo ID cliente. Ahí no se va a ir a otro sitio. Ahí. Ahí me dice, ahora sí, pues no. Me dice, la clara principal, la clara principal viene de cliente y de cliente. Y la tabla externa, o sea, la que va a ser foránea ahora es también ID cliente. Sí, eso es lo que quiero. Aceptar. Aceptar. Y ah, aleluya. Por fin, ¿no? ID cliente. Lo apunto porque la relación no sale siempre apuntando bien. Sale por cualquier sitio. Es, digamos, una característica, ¿no? Pero aquí me está diciendo lo mismo que acá. Voy a grabar lo que he hecho hasta el momento. Guardar. Sí, quiero hacer eso. Aquí estoy diciendo, en el modelo físico dice, un cliente puede tener un pedido, muchos pedidos. Esta diversidad significa uno y esto significa infinito, muchos. Un cliente puede tener muchos pedidos. Listo. Ya está relacionado. Y lo demás es igual. Ahora voy a relacionar este pedido con detalle de pedido. Pero, ¿cómo se va a hacer? La clave primaria es ID pedido. Esta de acá. Y debe enlazar con la clave foránea que está acá. Que todavía no es foránea en mi SQL. Es un campo más. Cuando lo enlace, esta se va a convertir en clave foránea que hace referencia a la clave primaria. Entonces, hago esto. Señalo. Señalo la clave primaria acá. Y de pedido, ¿no? Y con clic sostenido el arrastro hacia la izquierda del otro campo que quiero que se convierta en foránea. Y me dice, bien. He partido ID pedido, ID pedido. Y la clave externa o foránea va a ser ID pedido, ID pedido. Sí, sí, eso quiero. Acepto. Acepto. Y ya, miren. Ahora nomás hay que quebrar la línea para que se note clara la relación. Ahí está, ¿eh? Voy a ir un poquito más arriba para que se note mejor lo que voy a hacer luego. Ahí está. Entonces tengo ahora que pedido se relaciona con el DT de pedido a través de ID pedido, ¿no? Grabo, fíjese que está con los asteriscos, significa que no se ha grabado todavía. Guardo. Me parece ese mensaje que si se va a afectar eso, sí. Ya está. Y ahora me falta artículo con detalle de pedido. Fíjese, artículo con detalle de pedido, ¿cómo se enlaza? ID artículo es la clave primaria que se enlaza con la clave foránea ID artículo. La tengo que convertir arrastrando. Y eso se va a convertir en foránea, porque todavía no es foránea. En el diagrama todavía no es foránea. Señalo ID artículo la primaria, ¿no? Y la arrastro hacia la que quiero que sea foránea y la suelto. Y me sale que estoy empezando ID artículo estableciendo la clave externa en detalle de pedido en ID artículo. Sí, eso quiero que sea clave foránea. Acepto. Acepto. Y ya está, miren. Ya está. Solamente que el gráfico lo volteo por acá para que no me alcance después en toda la pantalla, ¿no? Pero es lo mismo. Lo grabo, ¿sí? Listo, señores. Ya tienen su base de datos. Profunda consulta. Sí. Dime. ¿Cómo haría para que se note la diferencia de que la relación sea de cero a muchos o de uno a muchos? Ya, eso ya son detalles que lo tienes que hacer con constraints. O sea, ya al combinar las características de los campos y darle restricciones a los campos, hay objetos que permiten hacer eso. Eso se tiene que hacer con código. Aquí es algo rápido nada más, ¿no? Pero ya con código podemos darle ciertos comportamientos a los campos de una tabla. Permite que tenga cero, que no tenga cero, etcétera, ¿no? ¿Sí? Sí, porque ahí decía que sí, pero acá todavía es general. Tendríamos que entrar a la tabla, poner alter table, add constraint, ¿no? Y decir el tipo de constraint, el check que debe tener. Y eso lo vamos a ver en el siguiente curso. Sí, lo vamos a hacer. ¿Ya? Acá he creado la base de datos en forma general todavía, pero ya está. Ya está. ¿No? Entonces, ya existe. Acá, miren. En prueba 1, tablas. Actualizar. Y están todas las tablas, miren. Todas las tablas están ahí. Y acá están relacionadas. Inclusive ya las tablas se pueden editar, ya pueden ingresar registros, ¿no? Pero eso ya manejando, pues, el mismo servidor. Nuestro objetivo era este. Empezar desde la realidad. Hacer un modelo conceptual. Basándose en reglas de negocio. Convertirlo en modelo lógico relacional. Verificarse las estructuras a veces están bien o no con la normalización. Finalmente, el modelo lógico ya comprobado, verificado, pasarlo al físico dándole los tipos. El papelito que tenemos acá. Esto. Y de ahí, implementarlo en un servidor. En un servidor real, donde ya está la base de datos lista para poder trabajar. Detalles más adelante ya lo vemos. Bueno, como dicen, aplicarles estas restricciones, estas características especiales. Ya, eso es con código ya. Inclusive esto también se hace con código. En la primera clase lo vamos a hacer con código. Ya. Entonces, ¿en qué consiste su examen? Ya llegamos al examen, ¿ah? El examen consiste en que usted va a tener un modelo físico como este. No, va a tener una realidad. Una realidad. Y mediante esa realidad va a ser su modelo conceptual, su modelo lógico, su modelo físico, e implementa la base de datos. Eso es. Son dos ejercicios. El segundo. Le voy a dar una estructura que está ya en tabla. O sea, una especie de graph de cuadrícula para que lo normalice. Lo normaliza y llega otra vez también al modelo lógico y después al modelo físico y también implementa la base de datos. O sea, va a haber dos bases de datos que implementa. De diferente manera. Pero igual van a llegar al SQL Server. Bien. Entonces, voy a grabar todo. Voy a dejar de compartir un ratito. Se supone que esto ya... Ahora... Ahora... Voy a grabar todo. ¡Vamos!